He decidido a partir del día de la fecha renunciar a mi cargo de Director Provincial de Derecho Humano en el pleno convencimiento de que nosotros no estamos ni formamos parte de... y para aclarar bien a la sociedad que no vamos a formar parte de Cambiemos. He realizado personalmente un relevamiento social de las condiciones de edilicia y las condiciones de los presos en todas las seccionales de policía de la provincia de Jujuy. Esto lo hice en el año 2018, así que se ha dado una tarea bastante positiva, cursos, capacitaciones para las fuerzas de seguridad. Por supuesto que siempre hay materias pendientes, pero considero que el trabajo realizado en la función a nivel provincia ha tenido un trabajo arduo, constante, permanente y puse toda mi dedicación. Pero reitero, esto es una cuestión de condición y posicionamiento político en el cual nosotros por una cuestión ideológica no pensamos llevar ni acompañar a Mauricio Macri como candidato a presidente ni a la política de ajuste de Mauricio Macri.